No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy la calle Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy la calle Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy la calle Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Es un sentimiento No puedo parar No puedo parar Yo soy la calle You soy la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!